El médico dijo que tiene obligación de seguir tomando medicamentos. Entonces esta persona no, si él puede tomar medicamentos sin nada, sin agua, sin nada, pero va al lado, pero esta persona no puede, dijo no puede, no puede. El médico dijo que tiene obligación de seguir tomando medicamentos, entonces nosotros posicionamos de seguir tomando medicamentos. El médico dijo que tiene obligación de seguir tomando medicamentos sin agua, sin nada, sin agua, sin nada, este caso no es enfermo grande, el costado de dolor un poquito de cabeza puede tomar, ese no hay problema. Sin agua. Sin agua, sin agua y un costado de dolor de quito puede tomar. Hablamos ahorita aquí en el colegio hemos sacana, el paráel no, el edificio paráel meterlo sin agua, puede tomar agua sin sin agua. Gracias. Gracias.